Hoy hablando sobre cómo hacer prevención para el ACV con el doctor Amaury García. Queremos recordarle que si usted tiene alguna inquietud puede comunicarse con nosotros aquí en cabina a través del 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Doctor, antes de irnos a la pausa, pues usted hablaba de todos esos factores de riesgos que pueden ser controlables para evitar el ACV. Ahora bien, basadas en la realidad en la cual vivimos, de que sabemos de que no todos los centros tienen la capacitación para brindar esa atención oportuna a ese paciente que llega con un accidente cerebrovascular. Si una persona de la que nos escucha tiene una situación, vive en una zona rural en donde no tiene quizás acceso a un centro en donde pueda recibir la atención que necesita un paciente con esta condición, ¿cuáles medidas debe tomar inmediatamente para tratar de salvar la vida de ese paciente o evitar secuelas mayores? Mira, como decíamos al principio, Lisania, nosotros tenemos que entender que esta enfermedad, pues provoca una carga muy alta de mortalidad y de discapacidad. Entonces, lo primero es que la gente tiene que conocer, ¿verdad?, cómo se manifiesta, porque si tú no sabes cómo se manifiesta esto, entonces no vas a entender qué está sucediendo. Lo primero es esto. Y lo segundo es que cuando nosotros ya tenemos la idea que se trata de un ACV, hay que acudir de inmediato a lugares donde sabemos que hay respuesta a esto. Y esta es la necesidad por la que nosotros estamos abogando, de que se forme una ruta terapéutica, de que el paciente que llama al 911 y que de inmediato se sospecha que se trata de un accidente cerebrovascular, que esa ambulancia, esa unidad que está transportando, antes de que llegue, ya se haya ubicado cuál es el lugar más cercano para que esa víctima pueda ser trasladada. ¿Por qué? Porque si nosotros no apostamos a eso, entonces los pacientes van a ser transportados, pero a los lugares inadecuados. Y lo peor de todo es que va a llegar a un lugar y no habrá ninguna diferencia de dónde estaba. Eso suena fuerte. Sí. Eso suena duro. El hecho de que usted fue trasladado de su casa a un hospital, pero en el hospital no están haciendo lo que corresponde. Le pusieron una canalización, le pusieron un suero, como decimos, le sacaron alguna muestra, pero no estamos haciendo lo que corresponde. ¿Y qué es lo que corresponde? Lo primero que hay que entender es, señores, que en el ACV hay una arteria tapada. En la mayoría de los casos, dijimos que puede ser 80, 85% porque se tapó una arteria y esa arteria hay que destaparla. O porque se rompió una arteria y hay que entonces identificar por qué se rompió. Porque si fue un aneurisma, no es lo mismo que le subió la presión y se rompió una arteria y sangró dentro del cerebro. Eso tiene otra connotación. Entonces, cuando se rompe una arteria o se tapa, hay que inmediatamente hacer ese diagnóstico y lo hacemos con una tomografía. Ese paciente debe ser llevado a sala de emergencia en un centro donde haya un tomógrafo, donde haya manera de verificar qué está ocurriendo. Y una vez tú tienes esa información, entonces ya tú sabes qué ruta vas a tomar. Muchos de nuestros médicos, lamentable y desafortunadamente, no saben ver una tomografía. No tienen claro que una tomografía de un paciente que ha sufrido un ACV hace una hora, hace dos horas, hace tres horas, hace cuatro horas, por ejemplo. Esa tomografía, si es porque se tapó una arteria, esa tomografía va a estar normal, va a tener pocos datos identificables. Pero que la manifestación que él tiene clínicamente, el lado caído del cuerpo que no puede hablar, eso te dice a ti que hay un problema. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces nuestros médicos están esperando encontrar una tomografía con un infarto ya establecido. Y eso es lo que nosotros no debemos, eso es lo que hay que evitar. Entonces, por esa razón, ese paciente debe ser llevado a un centro donde la gente que está ahí sabe de lo que estamos hablando. Entonces, una vez hemos hecho esa tomografía, entonces nosotros podemos tomar la decisión, como decíamos, cuál es la ruta que vamos a tomar. ¿Por qué? Porque esa arteria que está obstruyendo el paso de la sangre, hay que liberarla. Entonces, si se trata de una arteria pequeña, que la mayoría de las arterias que se han tapado son pequeñitas, entonces disponemos naturalmente de medicamentos para inyectarlo por las venas, ponerlo por el suero, y ese medicamento entonces tiene la capacidad de disolver, de destapar esa arteria. Ahora bien, hay arterias que no son pequeñas, sino que son arterias grandes. Y esas arterias grandes, entonces, no habrá posibilidad de nosotros disolverlas con ese medicamento. Entonces, hay que hacer otras cosas, como es el caso de retirar mecánicamente, o sea, entrar a esas arterias y sacarlas. Y eso lo hacemos de forma endovascular. Eso lo hacemos entrando a o por la arteria radial que está en el brazo, en el antebrazo, específicamente en la muñeca, por ahí pinchamos, o por el muslo, la cabeza del muslo, como dice la gente, en la región inguinal, entramos un catéter y llegamos hasta el cerebro y retiramos esa arteria, ese coágulo, porque recuérdense que en el ACV el problema está, si es isquémico, si es porque se tapó esa arteria, el problema es que esa arteria está obstaculizando el paso de la sangre y que al estar tapada, la estrategia, el tratamiento consiste en destaparla. Y esa respuesta, doctor, ¿se debe dar en qué tiempo, luego de que el paciente mostró esa manifestación? Mira, el problema más importante que nosotros tenemos justamente con el tema del ACV es el tiempo, porque el cerebro, pues lamentablemente, tiene una dependencia de la sangre, del oxígeno, que es crucial. Cuando se tratan de arterias pequeñas, que debemos aplicar ese medicamento que te decía, que es un disolvente que desbarata ese coágulo, solamente podemos aplicar ese medicamento en las cuatro horas y medias. Pasadas las cuatro horas y medias de iniciado el evento, todo está consumado. No podemos retirar, no podemos aplicar ese medicamento, porque tenemos la posibilidad de que eso que fue por, se entaponó y es isquémico, se convierta entonces en hemorragia por la administración de ese medicamento. Ahora, si son arterias grandes que se han bloqueado, entonces hay un tiempo mayor para poder hacer la extracción directa, mecánica, como le decimos, al coágulo. Y el tiempo va a variar entre 8, 16 y hasta 24 horas pudiera existir si se trata de una arteria grande. Las arterias grandes son las arterias, por ejemplo, que entran, que por su calibre aportan la sangre a los mayores territorios del cerebro. Tenemos en este caso la arteria carótida interna, la arteria cerebral media, son arterias grandes. Tenemos la arteria vacilar. Entonces, esas arterias cuando se ocluyen, pues podemos nosotros, pues la arteria vertebral y la vacilar, podemos nosotros hacer extracciones de ese coágulo entre este tiempo. O sea, entre 6, 8, 16 y hasta 24 horas pudiera hacerse una trombectomía mecánica. Entonces, la estrategia en el tratamiento del paciente con ACV debe girar en identificar lo temprano. Porque como vemos, el problema es que muchas veces los pacientes nos llaman y nos dicen, mire, yo tengo un, tengo mi papá, tengo mi abuelo, tengo mi hermano, tengo un familiar, quien sea, tengo un amigo, doctor, que le dio un ACV. Entonces, no podemos ya hacer, con ese ACV establecido, lo que podemos hacer es prevención, hacer una prevención terciaria. Hablábamos ahorita de una prevención primaria, que es tratar de evitar, ¿verdad?, de que una persona desarrolle una enfermedad. Por métodos, digamos, por vacunaciones, por medio de los ejercicios, evitar que se desarrolle una enfermedad. La prevención secundaria, que tiene que ver esencialmente con qué, con que esa enfermedad, en la etapa más precoz, evitar su avance, ¿verdad?, por medios también, igual como decíamos, de medicaciones, etc. Pero en ese paciente que ya tiene esta condición, ¿qué es lo que hay que hacer? Prevención secundaria, rehabilitación con él, tratar de ver si ganamos mayor fortaleza, si la función perdida se puede, se puede restablecer. Y evidentemente que un aspecto muy importante y muy crucial en el tratamiento del ACV es justamente esto último que he dicho, es que estos pacientes deben ser iniciado la terapia física en el mismo momento en que ya se ha identificado el problema. Hay que iniciar el mismo día con la fisioterapia, porque yo tengo un caso muy reciente de una paciente de 74 años, una extranjera, que llegó con el lado izquierdo completo, ¿ah?, con un déficit total en el lado izquierdo de su cuerpo. Y esta persona hicimos el tratamiento correspondiente, naturalmente, pero la terapia física se inició. Y esta persona ya está en su país y tiene la fuerza como antes del ataque cerebral. Entonces, esto es bien importante. Yo creo que nosotros tenemos un gran reto como país, es tratar de ver si nosotros logramos articular las redes de servicios de salud. El que un hospital, digamos, de una comunidad lejana, sepa qué hospital tiene la capacidad de recibir ese paciente, de llamar a ese hospital, sea un hospital público o ese hospital privado, da lo mismo. ¿Por qué? Porque ya la seguridad social le da servicio, le da cobertura a estas enfermedades. Yo creo que a eso nosotros tenemos que apostar, que nuestros médicos en una región determinada sepan dónde pueden enviar sus pacientes, con quién comunicarse, porque eso es lo que determina la diferencia. La mayoría de nuestros pacientes andan pasando todos los trabajos del mundo y sus familiares, moviendo pacientes de un lugar a otro y, lamentablemente, perdiendo un tiempo que no tienen para un cerebro que depende justamente de ese tiempo. Así es. Bueno, hoy el doctor Amador García ha hecho importantes aportes para que usted aprenda cómo prevenir y qué medidas tomar frente a un ACV. Será hasta mañana cuando nos encontremos en este espacio Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.